¿Qué tal gente? Muy buenas tardes. Hoy qué tal es una video reseña en esta ocasión de Barrogate o Barricada de las figuras de la película de Bombo y de los Energon Ignisius que para esta película salieron dos versiones, estas grandes y unas más pequeñas que incluyen un pequeño de cubo de Energon para que las figuras avancen o activen otro gimmick estas figuras se vuelven a reutilizar para este tipo de figuras para la película de Despertar de las Bestias de hecho una curiosidad es que las figuras pequeñas de los Energon Ignisius, Top Bumblebee y Optimus no venían con el, o Dropic, no venían con el cubo de Energon, los de las estrellas vendían aparte afortunadamente para el Despertar de las Bestias ya se les quitó ese descaro y te incluían el cubo de Energon, lo cual es algo muy bueno porque te quedabas sin ese gimmick en las anteriores figuras ¿verdad? Aunque pues ya el hype de esas películas pasó es bueno que para las nuevas hayan corregido ese error y entrando a la T de la figura de las figuras es muy buena, es bastante grande en su modo, en su modo robot al menos deben ser como unas 7 pulgadas aproximadamente si la ponemos a uno del Megasort Inclusión, pues no están casi la paran, pero es un poquitito más grande barricada es algo que se agradece, me gusta la escala en modo robot, este tiene bastante articulación, puede hacer un split bastante generoso pues en la Despertar de las piernas no se hacen hacia delante, no giran sobre sí mismos, este corte es ficticio, solamente hacen eso pero las rodillas sí se pueden girar, más que en la puerta de transformación igual que el pie, solo se mueve por transformación los brazos suben, bajan un poquito, giran sobre sí mismos el codo sube y baja, pero también yo creo que es más que una parte de transformación la casa se mueve muy poco, están bastante limitadas, un poquito hacia los lados, un poquito hacia arriba, hacia abajo muy limitada por su propio molde y el molde es bastante bueno, me gusta como sea por la parte posterior, está un poco bueno, voy a caer aquí pero pues pasa pero no se ve tanto kibula que en la espalda es decir, tiene patas de pollo como en la mayoría de los Transformers de esas películas y me gusta bastante el esculpido, la cara se me parece bastante, bastante a lo que íbamos a ver en las películas tiene aquí estos cañoncitos a los lados y es una figura bastante buena ahora sí para transformarla es bastante sencillo lo que hay que hacer es subir la cabeza bueno, subir esta parte del capó del carro bajamos la cabeza de barricade los bracitos se hacen hacia arriba igual el otro, bajamos el bracito y lo subimos los pies, lo único que hay que hacer es bajar esta parte del pie hacia arriba lo mismo con este otro es que está un poquito duro y no me da miedo que se vaya a romper nos juntamos y todo este ensamblaje nos lo llevamos hacia arriba si fijan aquí viene este edificio para que casque perfectamente acá arriba cómo lo sigan aquí Y listo, tenemos a nuestro barricade perfectamente convertido en su modo patrulla, me gusta que conserve estas partes aquí como dándole un aire más metálico, la patrulla gira bastante bien, sus ruedas son bastante toscas, de hecho se agarran bastante bien a mi mesa que está encerada, no raspa para nada abajo el transforme con el piso, entonces es algo increíble y su insignia de escéptico en la que sirve bastante bien, aunque está más discreta en la película y tiene un logo en un costo que decía proteger y castigar, era como una burla del lema de las policías que era proteger y servir, y la gracia de estas figuras que tenían con el cubo de energón, al menos de las que se incluyeron, porque a los desgraciores de Hasbro se le fue una grandiosa idea de las primeras figuras que salieron, venderlos en el cubo o venderlos por separado, era que activaran este gimmick, que sacaran como una especie de arma, y aparte que pudieran caminar enseguida, como un carrito de fricción, vamos, entonces este cubito de energón, este no es el que le pertenece a Barricade, y aquí viene con esta figura, debe ser negro, no recuerdo a quien le pertenece este morado, y ya me acordé, este pivotito siempre tiene que ir para adelante, inclusive aquí viene el orificio, es que ya se lo estaba olvidando, pero les comento para que no cometan el mismo error al menos, y si pudiera hacer que bajara, pues sería fenomenal, ¿verdad? Es que como que no van a vaciar a la perfección, de hecho todos los cubos son los mismos, no importa que no sea su cubo, todos son exactamente iguales, pero por alguna razón no quiere entrar, porque pues obviamente es la review, si todo saliera bien en la review, sería una review perfecta, pero para abrir la review voy a hacer con la obería, esto, entonces se ve un poco más monstruoso, se ve como estos autos que te cargas, que tienen como el motor por fuera, me encanta el look que le da, y el gimmick es ese, que ustedes pueden aperturarlo, y se convierte automáticamente en un carrito de dirección, y todas las figuras que pertenecen a esta línea, pueden hacer lo mismo, o sea, sacaron una especie de arma, y avanzaban, en las figuras grandes, me parece que sí lo llegaron a incluir en torres, pero en las figuras pequeñas, no lo incluían, entonces, aunque compré una figura grande, o con plato de cubo por separado, que no estoy seguro si lo vendrían suelto, este, afortunadamente volvieron a sacar esas pequeñas figuras de los Ignisior, este, y ahora se incluyen en el cubo de Erner, cuando se dignaron a hacer eso, entonces es algo que se agradece Hasbro, enmendaste tu error, tarde, pero lo enmendaste, y yo creo que, con esta hermosa imagen, pues, despedimos el video, fue una review rápida, y la figura no tiene en sí mucha complejidad, si me preguntas, a mí te la recomiendo ampliamente, la verdad, no es una figura que esté muy costosa, porque está entre los 250 y los 300 pesos, este, lo más difícil que yo creo que va a ser conseguir, es un cubito de Ergon, si yo sí le hace falta, para que tenga su gimmick completo, este, tiene mucho valor de juego, e inclusive, si la quieres para tu estante, ese va a ver todavía mucho más genial, yo creo que es el opuesto perfecto, para el auto, que si no me equivoco es este Pro, que es en la otra patrulla, pero es una buena, y sin más que decir, me despido, si tienes alguna duda, opinión distinta a la mía, házmela saber, yo trato de leer, y responder todos y cada uno, en tus comentarios, gracias.